...en nombre de infames de los mismos, y en fila como dardos del progreso, el orden, la efectividad y el desarrollo. La última de las cadenas, más sutil que el acero. Digitaste el consumo, pero ya no alcanza, controlando el tiempo libre del hogar que se les va. No haces esa ficción, no es tu beneficio, tu parche en la migaja de mi falla, es culpa la voracidad de tu demonio. Dijimos, ya estamos en medio del abismo, frenemos, sacudamos el polvo. Palmeaste nuestro hombro, y no contó ni la compasión por tu descendencia. Asfixia, desistión, plazos, el pespueso en riesgo, permanentemente, logre o tocar el prójimo. Qué duda cabe que el próximo escalón es el pensamiento. Gracias por ver el video. Palmeaste nuestro hombro, y no contó ni la compasión por tu descendencia. Palmeaste nuestro hombro, y no contó ni la compasión por tu descendencia. Palo mightá, que muchos te han rondado y muchos te han de querer. Palo mightá, no seas tonta, no has de creer. Retender muchos amores y jugar con el amor Palombita es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler No seas tonta, no has de creer Si vienes hurgando tanto El viejo tronco de un árbol Palombita y la mano a la vispero La mano a la vispero Puedes meter, puedes picar No juegues nunca con el... La Ruta del Vino en Bolivia En Tarija promueve el turismo Y ayuda a los productores a percibir mayores ingresos El turista recorre la Ruta del Vino en tres circuitos En el Valle del Tarija La Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas de Bolivia Fue fundada recientemente en 1996 Y ya ha logrado exportar hacia Alemania, Estados Unidos y Japón Y también los demás países europeos El vino que están fabricando en Bolivia Es de alta calidad Y realmente empieza a sonar más fuerte en los mercados internacionales Una explicación por el mismo productores del vino Una visita a todos los lugares Y cómo realizan paso a paso la elaboración del vino Y termina el circuito con la degustación De los diferentes vinos que nos ofrece el Valle de Tarija ¡Saya Negra! ¡Alaba a mi neve! ¡Saya Negra! ¡Alaba a mi neve! ¡Saya Negra! ¿Cómo quieres que te olvide negrita si has sido mía? ¡Negrita! ¿Cómo quieres que te olvide negrita si has sido mía? ¡Negrita! Si amarme juraste negrita toda la vida Si amarme juraste negrita toda la vida Fue primero en tu vida ¡Negrita!